¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, si lo conocieron! ¡Vamos! ¡Vamos, cowboy! ¡Vamos, cowboy! ¿Qué te pasa? ¡Porque todo a vos te pasa! ¡Te castigan los tornados! ¡Se calientan! Los incendios se devuelan, las viviendas se atropellan Las crecidas se tapan, esas trebalas, todo el tiempo sos noticia Será quizás porque rompiste el rincón natural Que ahora tienes que pagar Se te siente que te vienes como un águila Que eres oliendo a carne podrida como un ave de rapiña Tu estrategia es muy sencilla sometiendo a quien dominas Creando tanta pesadilla matando a nuestra guerrilla Será quizás porque rompiste el rincón natural Que ahora tienes que pagar Ra-ra-ra-ra Ra-ra-ra-ra Ra-ra-ra Ra-ra-ra-ra Ra-ra-ra-ra ¡Vamos, cowboy! ¿Qué te pasa? Destruiste toda tu casa Que venís al sur ahora Se siente que lo devoras No queremos tu camino Tu progreso destructivo Justiciendo del demonio Mira, no te queremos salvar Será quizás porque rompiste el vínculo natural Que ahora tienes que pagar Y es tu dólar tan preciado Como un chico malcriado Y haces bien en proteger Lo guardado Tu discurso ya es rutina Tu moda es de gelatina Creando tanta discordia De Dios Y de reina ¡Eh! 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 Gracias.